VAMOS A EMPESAAR VAMOS A EMPESAAR VAMOS A EMPESAAR VAMOS A EMPESAAR VAMOS A VER No, yo también tengo que ver tu stream Me manda un... Dice La huevo we La huevo que pasitar así en el compa Unos cuantos euros Jajajaj Déjamuensa un segundo Ludostrime Solo para contar mensaje del Unapipestor rapidón Dale, dale Sí, no entiendo como la gente puede atinarle a Cautor crecer algo, ¿no? A ver... No sé qué pedo, ¿por qué no manda...? Ay, ay, ya mando el directo. Sorteo, ya empezó, estén atentos porque solo participaran las personas que tengan su follow y estén viendo mi directo en Mixer. ¡Oh no! Ya está la transmisión en Facebook. De nuevo, ya andamos en Facebook. Vamos a ver, vamos a compartirlo nada más rápidamente, chavales. Vamos a compartir, vamos a compartir. Sí. Dale, vamos, vamos, dicen unos. Ahorita ya, ya estamos aquí, ya tengo aquí los... Los otros chingaderillas. Ay, 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 se me están rompiendo las piernas. Sorteo... ahorita. Viene, 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 viene. Ajá. Ya. Vamos a empezar esto. Ya no nos lo compartí rápido. Busca donde... La pantalla de carga en el mapa del tesoro. Invitando a gente, invitando a gente. Ok. Ok. Ahora sí. Vamos a... Hacer grande... El directo. Nada, chaval. Ay. Ay. Estás viendo el directo, ahí está... Mis skins. No, pero tengo 5,000 pesos, pero los verdes. Ajá. De dólares. Sí, 5,000 pesos, pero en color verde. Ya empezó el sorteo, ya está aquí. Dejándome su follow. Tengo que tener su follow, chavales. No, todavía no, güey. Ahí te voy a jugar. Ya estás grabando, ya, chaval. Ya, mamá. Yo quiero llegar al 6, nada más, y ya. Ah, güey. Pues tan solo... Con las puras exclusivas, güey. El S10, el Galaxy. El S-paquete del de... Lava, el de Leyendas ahorita. El exclusivo del Xbox, del PlayStation, del Nintendo Switch. El Caballero Negro, la Renegada. El Skull Trooper morado, güey. Eh, lo del... El hombre piraña, mira. Eh... ¿Dónde estás? ¿Quién me dijo? ¿Dónde estás? Ah, fue... Eh... ¿Cuál más quieres, güey? ¿Cuál más quieres, güey? Jajaja. 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 Ya está, chavales. Ahora sí, empieza el desmadre. Vamos a hacerla rosa también. Vamos a hacerla rosa también. Rosa también. Jajaja. 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 Ahí está. Listo. Jajaja. Agarra sus asientos. Agarra su asiento. Agarra su asiento. Agarra su asiento. Agarra su asiento. El sorteo ya es ahorita, güey. Solamente las gentes que me estén viendo en Mixer. Voy a decir una letra y me tienen que comentar. Fin. ¿Listos? Vamos a ver. Descarta. Ay, está aquí. Este horror, güey. Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Vamos a ver. Ya hay gente aquí. Salta. Hola, Virgo. Ya hay un chingo viéndome. ¿Cuánto la vez? Son dos mil ya. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, aparte de seguirme, voy a sortearlo, güey. A cuenta. Voy a sacar papelitos de aquí. Y la letra que taque, tienen que comentar. Y si no comentan, el que sigue, ¿cuánto está 10? Si la letra, a un supone que sale la F. Y si veo que hay F viéndome, voy a contar hasta 10. Si no comenta, yo sigo el que viene. A cuenta. Si no comenta, Rodolfo. Te río. Ajá. Ajá. Solamente van a comentar las personas que... ¿Cómo se llama? Que... Comenten. Acuérdate. Si veo que un supone... Ajá. Si sale un suponer la D. Si está Dante y otro. Si nada más comenta Dante que dice, aquí estoy. Y no contesta la otra D. Yo tomo a Dante nada más. Así para que estén al pendiente. ¿Listo? Voy a sacar los tres primeros finalistas. ¿Qué? Oye, chocomí. Ahí va. Sale el primer papelito. El primer papelito. Vamos a ver. La hidriega. Ahí, güey. Déjalo acerco. Ahí, no se ve. La perra se ve blanco el papelito. Se le llevo la pinche hidriega. A ver, déjalo. Ah, sí, sí. Se le acerco más. Sí se ve. Cabrón, ya no sé ni dónde está la pinche cámara. Ahí está. Sí se ve. Hidriega. No hay nadie con hidriega. A ver, déjalo. Deja checo el stream si no hay nadie con hidriega. No, no hay nadie con hidriega. Lo volvemos a meter el papelito por si ahorita de repente llega un vato con la letra hidriega y no contesta. Vamos. Siguiente finalista. Metemos la mano. Sacamos. La letra. La letra A. Sí, a ver, ahí está. El de Agustín. Tú no, Agustín. Tú eres con X, güey. Así que ya vete cambiando, dice. El de Alejandro. Ah, el de André. ¡Corre, corre! ¡Quítale las X! Agustín, quítale las X. Perros desgraciados. Ahí está. Ahí sigue, güey. Son los dos. Sí, güey. Alejandro. Alejandro ya. Aquí me aparece que Alejandro es número uno. Alejandro es número uno. Y André es número dos. Como se repitió, bueno, la letra. Voy a sacar un papelito de esta caja. En esta caja está numerado del uno al... 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 ...alo. No sólo a mí se me traban. No sólo a ti, Cloverbuck. WEB. Cuánto o talla de esta caja. Ok. Alejandro, tú eres uno, güey. É... Alejandro, tú eres uno, güey. ALEJANDRO, tú eres uno, güey. ok si sale el 1 es alejandro si sale 2 es el locote vamos a ver sale uno número 10 que sabe que sabe que no lo pide del 1 al 10 movemos 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 a ver sale otro el 5 es el número 9 luego viene el 8 no te preocupes soy yo felicidades dice el locote oh yeah número 10 de nuevo otra vez me voy a sacar el 10 lo voy a sacar lo voy a sacar me voy a hacer que salga el 10 otra vez a ver vamos a ver otro número 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 3 yo cual soy def guero salió la letra a we ya lo saqué el 3 alejandro salió la letra a we're on ahorita son entre puros a alejandro es 1 y ander locote es 2 vamos a ver tatatatan 7 jajajajajaja jajajajajajajajaja pedo jajajajajajaja tan lejos esos números ya se we tan lejos Vamos a ver este Cuatro Hola madre, qué pedo con el directo ¿Sí me escuchan, Dante? Ah, sí, sí me escuchan ¿Me se oye? ¿Está bien? Ok, ok, ok Inche locote, ahí voy Suárez Yo te invito, güey, a ver Te traba, no, te trabas tú, el mío está bien Ahí está el Suárez Y este es el número uno ¿Dónde está el... Uno, dos, porque si no van a durar dos horas Eres el primer finalista, Alejandro Eres el primer finalista ¿Mande, güey? No sé, güey No sé, pero... Ay, es que no sé, güey, le he metido Pero si tan solo Si te pones a comprar la renegada En... ¿Cómo se llama, güey? Sí, creo que yo que no tengo muchos Personajes que no van a durar Si te compras la renegada en eBay, güey Te la venden Lo más barato que te venden Una cuenta de renegada Son tres mil dólares, güey Sí, güey, chécale Y si te la venden Créeme que si te la venden En cien dólares, güey Creo que te van a querer estafar Dale Explícame Ok Dice que le explique al güero Ok, güero Yo saco Un papelito de este bote De este bote Y saco una letra De la a la Z De la a la Z saco una letra De la a la Z Digamos, sale la Z No, pues sale la Z Yo de la Z Sale la Z Uno de ustedes Que me esté viendo Tiene que comentar Yo tengo Soy yo Si me comenta nada más uno Automáticamente entra como finalista Si me comentan dos o tres Tengo que sacar la otra caja Con los números Para que le toque el número De esa persona No que salga la Z Que salga la Z La Z Y que va a ser el premio Y que va a ser el premio Una tarjeta de gold De seis meses O si no quiere eso Una tarjeta de seiscientos De Microsoft Así que El que sigue Saca, 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 saca Viene, viene Y la X Toma A ver Y se quedaba Y se quedaba De quitar las X ¿Ya viste? Si, güey Se quitar las X El güey va Y se puso la A 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 A ver si no hay más letras X Nada más el Agustín, güey ¿Tú ni pedo, Agustín? Ah, otra vez Qué pedo, no Vamos a poner Segundo final Ahí está Agustín Segundo finalista Vamos por el tercero Y último Bote Movemos, 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 movemos Metemos la mano Movemos, 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 movemos Y Sacamos Yo no la veo güey Yo no la veo güey Yo no la veo, yo no la veo Veanlo ustedes Se te ve la uña pintada Tampoco la veo Es la M, ¿no? Ahí güey La veo Un poquito más A la derecha la uve pero no ven en con 9 en poner y nadie bueno bueno buenas tardes Ah, vieja del Bancoo. ¿Qué era el de V? Ahí está el Vayner, dice. Comenta Vayner, para que vean que estás ahí. Aquí estoy. No, comenta ahí, en el directo. Nadie. Ahí está, ahora. No, no, no. Ponle otro ahí, a otro. Hay alguien que... Ponle otro, me voy a salir. Para animar a la gente, no. Ok, el Vayner les hereda su lugar al siguiente finalista. Al siguiente ganador. Sí, para que se animen, dale, dale, me pedo. Ok. Estamos para la gente aquí, no. Estamos para ellos. Vamos, suerte, siguiente. Vamos, el Vayner lo dono, eh, chavales. No fue mala suerte, crack. El Vayner le tocó y donó su lugar. Y los papelitos están pegados con chita, no, ahí. No, güey, de hecho no era. Dale, crea. No, chécate. No, chécate. Ah, puro que te veo. Mira, se mueven todos los papelitos ahí, güey. Chaca, chaca, chaca. Ahí va. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Y metemos... La mano santa. Esta no es santa. Mira. Qué pinche tragedia, güey. ¿Cuál es? ¿Quién? La A. ¿Otra vez? La A. ¿Otra vez? Otra vez la A, chavales. Pues saca los papelitos que ya hayan pasado. Jajaja. 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 El Ander. ¿Qué pedo Ander? ¿Vas a querer? Otra vez. ¿Otra vez? ¿O quieres ser finalista o lo quieres donar para la banda? Jajaja. Ah, huevo. Ya dice el Ander que lo quiere. Jajaja. 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 y loco unan se vamos a que defienden su lugar o que se gane en su premio a verlo con el rafa en la habitación del tiempo ok ok perdón perdón chaval déjate en la parte aquí aquí dice que llega a la división 6 en modo de arena para desbloquear este evento es 85 creo ok únete maivlin es el alejandro el maivlin a huevo vamos sale locote donde estas vieron amo que lloran ya vieron wey así es lo justo que pedo es loco y se va a quitar raseos x vienen más sorteos chavales no se preocupen vienen más vienen más ahorita pues es suerte de cada quien que les tocó y así que no va a faltar locote aquí el árbol tiene que hay que estar atentos chavales hay que estar atentos al sorteo wey ahorita te invito chaval ahorita te invito a ver dónde está locote no es que ahorita va para el sorteo wey ahorita me los voy a llevar a ahora va a tener que llevarlos ganar 3 me los voy a llevar a patio wey el primero que mate 15 se lleva al premio y yo cuál era pues tú eres la i o l kingos no sé qué letra es la que tienes al principio wey si la i o la l entonces tenía que haber salido la i wey o la l y el dev güero tenía que haber salido la d porque la d estaba el dev güero y dante débil dante eran 2d o 3d no se cuantos de habían no se cuantos de habían no se cuantos de habían más habían como 4d y salió no no salió de hecho salió y deja invito al agustín a la parte no es que me los voy a llevar a para el primero que mate 15 ellos es el que se va a llevar el premio no vale nada de explosivos no vale nada de explosivos bueno no vale vamos a jugar hay cabrón ahí no el patio wey de hecho yo lo voy a configurar escudos al completo salud al completo soltar objetos está desactivado caída está desactivado gravedad normal momento del día vale daño por caída vale daño por caída no wey no 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 hay daño wey ok ya son en la party wey no wey no pueden entrar no ven ahí ven el directo ahí ven el directo si nos vayan a confundir ellos y los vayan a matar a uno de ustedes esta cabrón agustín East and grey ok el agustín estai el alejandro es el mayte el alejandro este maivez ya está aquí tambiine Y el Lopote ya está aquí Ahorita, ahorita Pero va a hacer más sorteos Para estar pendiente Este es el más alto que vale Ok Un creativo No, no es creativo, güey Es patio No, porque no puedo editarlo ¿Cómo se llama? Los escudos Porque ahorita entramos con todo lleno, güey Y es que tengo que ponerla cerrada Para poder configurarla Haga cuenta que ahorita tenemos Toda la vida y todo el escudo completo Siempre cuando padecamos Ok, chavales Cambiense de equipo Locote, güey Locote, tú eres dos, güey Agustín, tú tres Y tú, equipo Cámbiate a otro Eh, pues aquí me aparecen a mí Aquí Locote, güey Agustín y el Myblest Entonces yo voy a ver aquí Quien hizo 15 bajas Ajá, pistos Cámbiate a... Cámbiate a... Locote es dos El otro es tres Y el otro es cuatro Así que cámbiense Ah, pero no cambio a los cinco Ok, eso te invito Rafa, aguanta, güey Sí, sí, güey Oh, yeah No, es al llegar y ya la brava, güey Sin perdón De todo, menos de todos los cojos ¿En dónde? ¿En dónde? Menos bazooka Ni... Bueno, sí, nada de bazooka O la alta papa, güey Ni tanques Sí, hay mi coche ¡Papisa! ¡Papisa! ¡Y! ¡Papisa! 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 Hay uno, pero el mío no cuenta por aquí ¡Ay, no! ¡Jajaja! ¡Dónde tiene arma, loco! ¡Yo me las voy! Alguien... Alguien tiene mal su audio ¿Quién es? ¡Se lo mata a la gente! ¡Papisa! 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 Si te matas, tengo cuenta con una Si te matas, tengo cuenta con una No... ¿Se me matan a mí? Sí Sí Ah, ok, ok, ok Sí Sí, por eso yo... Yo estoy jugando en serio Yo estoy jugando en serio Easy Easy Y si yo mato a los 15, yo gano el premio ¡Bah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No le quiere perder! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡No, no, 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 no! Oye, quiero estar mi equipo, wey, que no me puedo morir al instante que se salga de mi equipo saludos chaval saludos saludos no se pero hay alguien aqui conmigo hay una vieja que no se quien sea esta de mi equipo yo tambien quiero una escopeta wey la vamos a encontrar oye quien es esa vieja wey esta de mi equipo hey si hay un equipo no se que chingado esta esa vieja no se que se metio de colada o que pues no porque si se mueren ustedes al instante no no aqui nada mas me aparecen ustedes la cuenta lleva tres bajas el agustin oh no oh no no me va a matar no me mate no me mate no se yo no no material loco si agustin puedo jugar con ustedes ahorita en un ratito wey que andamos en el sorteo a mi se me aparecen nos vemos algo sin que no hay wey a mi se me aparecen nos vemos algo sin que no hay wey mi se me aparecen si us se me around Etsame se me aja rapsen y la como a ir es tu enemigo pero esta de mi equipo la torre ay pero que no es la nela? el lagusen lleva 6 el lagusen quien es el equipo? otro? el mio mate a alguien no se quien mate 3 hay mas gente hay mas gente loco quien es el equipo? loco hay mas gente no se nooo 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 han de ser de mi equipo porque no me pueden matar nooo maté al locote hay un chingo de gente aquí hijo ay wey pero hay un chingo de gente hay un chingo de gente hay un chingo de gente a pada quien caio quien caio queaa s o no se vale revivir chavales hay alguien que está reviviendo bien es que hay un chavo de gente es que ya me tengo 50 y no me andas bien hey loco, loco, loco hay más gente, San Suárez San Suárez hey debemos de haber 4 wey vámonos para afuera va 9 el Agustín vamos, vamos no, es que no, nada somos entre nosotros 4 wey no, es que era un equipo wey no, es que era un equipo salganse 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 si wey no, que eran varios equipos había varios tirados que hay varios wey si wey, había varios yo había como tiré como hacer el vato estaban agachados los vatos estaban agachados están en el equipo de alguien están en el equipo de alguien no, sí no, no no, no son creativo no, son creativo no, no no, son creativo no, no son creativo yo no no salganse, salganse es que no sé qué pedo wey no sé qué pedo wey supuestamente es no llenar y no se llena no wey pero cuando le pongas en patio cualquier gente se puede meter y en creativo no? en creativo no wey ahi esta, se salio alguien ahi esta en modo ahi esta creativo yo le pongo aqui o que es esto? si habian amputado wey, yo tire como 4 cabrones pero aqui que le pongo wey? aqui no ese? ahi yo le pongo 4 es que este es un rey lo mejor wey aqui esta, pero no, pero lo voy a poner en creativo wey para que lo hacemos nosotros es amigos de amigos no? este? no, por eso nomas otros 4 ahi a donde le pongo wey? es que no me acuerdo donde poner no pasame el líder, la compro yo ah dale toma locote under locote accidente pedo? dice el líder o no? el líder no ahi esta locote voy a iniciar el servidor voy a iniciar el servidor ya póngale a listos locos vamonos no estas son 4 nada mas para no revivir que onda? que onda? no no a que tal? ya que aun? ya tiene las armas ahi todo a pedo locote? no 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 que haga su cofre wey? lo voy a poner en privado ok lo que paso con los otros vatos wey? los que se metieron? los que se metieron chingo wey dar los permisos para que y que de cada que maten los escudos ay loco vengan para acá donde esta locote no si trampa si te ha permitido ok a ver aqui como lo hago nunca he jugado esta mamada jajajajaja A ver este que es... busca Ah cabrón no puedo Voy a quitar todo wey Voy a quitar los sofres Eee ponte todo wey Menos bazooka Pone escar wey Escopeta, cañón de mano, banco wey Menos bazooka ni lanzapapas wey Todo A ver que ellos no hagan daño Somos 6 personas aquí mira Sacan al daniel mex wey Tienes al daniel mex y el espejo 11 Tato, activanos el cofre locote O tu activa, tu pon las armas wey Y ahorita las agarramos Ya voy a sacar, tu dime que armas pongo Pon las caras, escopetas, banco Esos están viendo frente que en el caso Esos no nos hacen daño locote Los que están entrando wey Sácalo, sácalo Ey sácalo, bubús, ese es el bubús y el Yo wey, yo no me voy a ver Y el daniel Ya que estoy en la montaña, yo no me voy a ver Sácalo el daniel Al daniel si sácalo, yo no me voy a ver No tengo permiso de atar más wey Usé 4 armas, únicamente Dale wey Te voy a caer el cofre Sácalo el daniel wey, sácalo el daniel Sácalo el daniel wey, sácalo el daniel Sácalo el locote Sácalo el líder wey No puedo sacarlo wey No puedo sacarlo wey Ey sálganse bubús Venga, mira, sácalo Venga welcome Sácalo el que viene Pero quién es el líder No wey No puedo sacarlo wey Mira vela, vete donde dicen los amigos de Epic Mas me par muda No no es mi amigo wey No 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 pero vete donde dicen miembros del equipo- Membros del equipo Miebros del equipo Ahí, sácalo Sácalo mi ¡Sacalo! ¡Ve! ¡Sácalo! Sacarlos, wey No me da opción, loco, para sacarlo Hay que salirnos, wey Diches, vato, ¿para qué se mete, wey? Pero no estaba ahí, que nada más era para cuatro, wey Pues nomás somos... ¿Por qué se meten, wey? Pon la privada Pon la privada A ver A ver, salte No, pero aquí van a ser todos contra todos Pero existe que nada más queremos estar nosotros ¡Ey! ¡Sacaron lo que no es, wey! ¡Aquí está este men todavía! Yo me salí, wey Nos salimos todos, wey Eh... Eh... ¡Cabrón! 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 Vámonos Nos trae Vámonos Nos venimos, ¿Vas venido o qué? Xucina, son cuatro Eh... ¡Eres tú! Ese de Alejandro Ander Dark y el otro ¡Ya te lo lleve! Vamo Ok Entra, pucho Entra, pucha Ola verga, que molestos Salta, Micro, tirón ¡Punto! ¿A quién necesites el líder, loco? A la GUSIM, ¿verdad? ¡A la GUSIM, loco! Dale, damonos. ¡Sácalos! No, pero déjense, el sorteo es de cuatro, güey. Ahorita son los cuatro finalistas, nada más. Sí, pero luego juegas mejor con Zoom. Ahorita es nada más porque el sorteo, por eso estoy haciendo esto. No, ahorita ya después nos juntamos más. Ahorita ya, nosotros los cuatro. Bueno. Ahorita es... Ahorita nada más es... Ahorita nada más es para sacar ya el ganador del sorteo. Que son ellos tres los finalistas. ¿A dónde, Agustín? ¿A tu isla, güey? Yo sí, porque tengo que estar ahí, güey, con ellos tres. ¿Por qué hagan el sorteo? ¿Dónde? ¿Aca? ¿Vámonos? Ah, acá ya es el primero que haga 15 bajas. ¡Ya saqué los cofres, güey! Ahí están los cofres, güey. Cérrala, Agustín. Si eres el líder, güey, que nadie entre. No, a nosotros cuatro, güey. El primero que mate 15. No, Agustín es el líder, pero... Yo soy el de la isla, güey. Deja la acomoda bien. Apariciones. No, ya le puse el observar, güey. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Dale, activa los restos, loco, güey. Simón. Y los cofres, güey. Ya, espérate, es que estoy quitando la... Poniendo la infinita y... Esco... El material infinito, Simón. Escudos al completo. Que no se puede volar, eh. No, no, no. No, no, no. Y que mate más alguien. Sí, sí. Y que cuando te mate no se salga el loot tampoco, güey. Ah, sí, que no salga el loot. Sí, también. Daño de construcciones se fue activado. Bloqueo. Después reaparición en un segundo. Salud. Recibida eliminaciones. 50 o 25. ¿De qué, güey? 15, güey. 15 eliminaciones. No, 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 no. Matas a uno y... Dale, 50, güey. Vale, ya. Está listo. Aplicar. Y va a iniciar el juego. Va. Listo. Nada más hay que llegar. Agarramos las armas, loco. Nos separamos e iniciamos. Ajá. Después... Uno en cada esquina, güey. Uno en cada esquina, güey. Simón. Simón. Uno en cada esquina. Ok, ok. Yo. Me empiecen a disparar ahorita, güey. Déjame acomodo mis armas, güey. A ver, ¿qué hay en el otro cofre? Lo mismo, vale. Bueno, me agarran, ¿no? A ver, es que... A mí no me gusta la... Verga con el disparo que nos viene. Yo me voy para la otra esquina, güey. Yo me voy para la otra esquina, güey. Yo también, hijo de... No puedes volar, eh. Me pedo, güey. Ey, güey. Ey, güey. ¿Yo? Se la robó la poppe, güey. Que no te creas. No, güey. Oye, güey. ¿Por qué no me aparecen aquí la... ¿Por qué no me aparecen aquí las bajas, güey? Parole, Ander. Antepochín, ya tiré toda, güey. Dale, güey. ¿Tú ves todas las bajas, Ander? Todas las bajas, todas las bajas. No, güey, no. Pero... Es que como están... Privados, no se ve nada. Así como yo, ¿no? Que... Que las 15 eliminaciones ganan. Aguanta. No, no se puede. ¡Ew, ya me están llegando a mí! ¡No manches! Yo ya estoy aquí en chinga. ¡Hola, locote! ¿Estás viendo, loco? Allá se están agarrando a madrazos, güey. Voy por ti, loco. Yo también voy por ti, loco. No te preocupes. ¡Taca, taca, 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 t ¡Corgamos! A ver... Ya, uno menos... ¡No, no, no, no! ¡Vamos por aquellos ahora! ¡A la madre esas construcciones! Ahí viene el locote por mí ¿Qué quieres, loco? ¿Qué quieres, loco? ¡Sí! ¡Me escopé otra vez! !M 집. ¡Me caí, wey! ¡EU! ¡EU! ¡Sí, ¿por qué? ¡Daca, daca, daca! ¡Daca, daca, daca, daca! ¡U, bueno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Dónde estás, lópez? Ya voy por aquellos... Me veo... Vamos a verles... ¡Venga, venga! ¡Me de verdad han peleado la Wiki y yo, güey! ¡Ahhh! ¡Changu! ¡Venga, taca, taca! ¿Te saliste, perra? ¡Es hora de correr! A ver, es que aquí abajo no sé cómo subirlo ¡Para de irme! ¡Cuidado el chico lagando, virga! ¡Cuando el campeón huye! ¡Cuando el campeón huye! ¡No, hombre! ¡Ahhh, puta! ¡Cuando el campeón huye! ¡Name, Dios mío! ¡ ش Bunu! ¡Sú me okey! tu baja no lo se ven no vas a venir por mi a la madre le caigo mal o que le caigo mal o que 4 llevan 4 llevan yo se wey pero yo 15 wey no mames 15 yo llevo 15 wey yo estoy participando ya que no me sale la pa me mato el agustín wey llevo 2 wey yo llevan 2 dale no 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 hay que mentira no 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 Ahora me voy a jugar Ok Dejen su follow chavales Quina que fea No me voy a matar chaval No me voy No me voy No me voy Quanto llevan Quanto llevan Tres Estoy last Me ganan todas las kills Se me roban todo chavales Adiós 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 Chavales Quanto llevan Cualo Quanto llevan Quanto llevan ¡Ah, la cote! ¡Ah, la cote! ¡Ah, la cote! ¡Ah, la cote! ¡Me dejen el amontonero! ¡Ay, güey! ¡Cómo me da la madre, güey! ¡Que se cayó en putiza! ¡Ah, la cote! 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 ¡Me falta una! ¡Ah, la cote! ¡Ahí es la cote! ¡Ah, la cote! ¿Dónde estás, perro? ¡Te doy miedo! ¡Te doy miedo! ¡Te doy miedo! ¡¿Dónde vas, perro?! ¡A ver, cuándo te vas, perro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡No, no! ¡El Lagos! ¡El Lagos! ¡Al Lagos! ¡Había faltaban 4! ¡Faltaban 4! ¡Tenemos el ganador, chavales! ¡El Lagos! ¡El Lagos! ¡Cabo de ganar! ¡Uuu! ¡Qué rico! Yo gané, maté a todo Ay, huevo, vámonos Ahí está, ya era 15 bajas en Argus Mira, qué pedo El Alejandro mató a tres, güey No, güey Y ahí decía Qué pedo Vámonos, ganó el Agustín Agust Cabrón, se trabó el lapario, qué chingada Qué pedo Un creativo o qué? Un creativo Dale, dale Yo tengo un código bien pregón, güey Yo tengo un código bien pregón Donde si te toca la tormenta, mueres de un toque Ni uno te comiste, puto? Ok, entonces Sí, pinche Agustín, güey, cayó en putiza Ok, tenemos nuestro ganador ¿De qué lo vas a querer, Agustín? Sí, 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 lo vas a querer Simón, Simón, invita ¿Cómo, Agustín? Oh, escucho? Vente, salte La verga, chingor Sí, sí, invitan ¿De cuál vas a querer, Agustín? No, el de 6 meses o 600 de... Microsoft. ¿La de 6 meses? Ah, fue un amigo. No, porque ya te he quitado el bandero de tu cuenta. Este vato, llevando a los amigos. A ver, a ver. Ok, ok. Me decía de 6 meses de Gold. ¿De aquí en México va, wey? Ok, wey. Entrega gratis. Más tardar me llega el jueves, wey. Ajá, sí, porque como la pido por Amazon. Sí, porque la vez pasada también digo que era la de 300 y la de 3 meses de Gold. Y el vato pidió la de 300 de Microsoft y me llegó también como en... Un jueves igual me llegó porque le hice el sorteo el sábado. Jajajaja. A ver, déjame ir todo a la party, wey. No, me dejan ir a la party, wey. ¿Entonces 6 meses de Gold, Agustin? Que thank you. Ok, wey, déjalo pido entonces. O que otro invita a la party, wey. O salgan. A ver, yo lo invito, wey. A ver, yo lo invito, wey. A ver, yo lo invito, wey. A ver, invito, loco. De hecho... Ahí vamos, ahí vamos. Lo hacemos grande para que lo vean. Ahí está. Ahí cabrón, no se ve ni madre. Todo el pinche brillo del celular. Vamos a pedirlo por... Pinche brillo del celular, wey. Se ve en la pinche cámara, wey. Vámonos pues a mi isla, todos. Vámonos a mi isla. Ok. Vamos a pedirlo, wey. Pues venga, invita, wey. Ay, invítame, wey. Tienes que invitar, wey. No mames. Ponlo en público. Ponlo en público. Ponlo en público. A ver, envío. Fecha de entrega, el once. A ver, invita, invita, wey. Bubus, te invito, loco. Te invito, loco. Te invito, loco. Te invito, deja invito a pucho, wey. Te invito, loco. Ey, invita al pucho aquí. Oh, yeah. El lobby todo, no hay ningún... Te voy, chavales, te voy, chavales. Ahí está. Invita al pucho, Bubus. Ya lo invité, ya lo invité, ya lo invité. Ya me uní a esto también. Vale, vámonos. Está la banda también abajo. Él hizo un servidor y nos vemos ahí en la central. Aguanta, no, no, aguanta, aguanta. Espérate, wey. ¿Ya estás o no? Vamos a ver si se ve o no se ve. Escucho. Pero agregalo, agregalo. Pero... Sí, sí, que nos te invite, wey. Te invito a ti y ya nosotros nos unimos contigo. Sí, es lo que... Escucho, qué, wey. Ahí está. ¿Ya estás conmigo o qué? Ya está, Agustín. Ya lo pedí, wey. Llega más tarde el jueves. Escucho, ¿con quién estás, wey? Seis meses... Seis meses de gol, wey. Nuestro... Ah, sí, como caigan, wey. Uno normal. Oh, yeah. Ah, gracias por tu follow, wey. Ten, ten, ten. ¿A dónde vamos, wey? ¿En la de Suárez? Ah, gracias por tu follow, chavales. Gracias a los de Facebook, YouTube, que estuvieron viendo. Ah, me... Wey, mejor hay que meternos a la de Dark, porque pues todo lo tenemos agregado. Es que yo no tengo... No, no me sale. Es que no nos podemos... A la virga, los invito, wey. Es que no te tenemos, wey. Mejor hay que unirás con el Dark. ¿Dónde se teco? Wey, pero que no te tenemos. A ver, Dark, inicia tu salida. Dark. A ver, déjame. A ver, como les invito. No, no, no. Nosotros nos unimos. Nada fue en el público. Ah, la pongo pública? Inicio. Está pública, wey. Ah, wey, mame. Están en creativo ya ustedes. Ya, wey. Ya, wey. Ah, ya la metimos. Era bien fácil. Meten a la party, wey. No, no sé cuántos faltan. No sé cuántos faltan. Pasamos al desplorio, Agustín. Pasamos al desplorio, Agustín. Está cargando. Está bien. Un nuevo. ¿A dónde nos vamos? El Agustín. Ganó. Ya te voy a ir. Si, osténse. Por favor, gracias. Gracias. Pala de suave, por favor. A la de suave. A la de suave. A la de suave. A la madre ya llegaron, ma. 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 He, he. ¡Ey! Eh, wey. Está bien la queada, no? No, wey. Es muy alto, gente. Espérenme que me llegó, gente. No, espérenme. Ah, pues no ha tengas permiso. Gracias, vaca. Comodo A mí también ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está las armas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? y 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 voy a terminar el directo un rato y regreso como en una hora no yo no ahí dejen su follow chavales vamos a hacer una escuadra hagan una escuadra yo ahorita vengo ahorita en una hora yo regreso a hacer otra vez stream y y ahorita voy a publicar ahí en la página de facebook que ganó este el agustín me quedo un chaval wey invítenlo aguante wey vamos a hacer un un escuadron yo necesito hacer y ya esta chavales ahorita los guachos es que deja los agregos a toda la banda a ver agregame loco yo ya agregue creo que ya agregue a es que no puedo agregar a nadie wey ya agregue a el king ghost ande el locote loco ande el locote loco el maive el crap ya lo regue el alejandro el rafa el suarez el agustín ya los tengo wey ya te invito ya los tengo agregados a unos ahorita los guachos en un ratillo wey voy a hacer algo y regreso como en una hora invitan al kofu eh boludo no puedo invitarte a ver déjame salgo agregalo ahí kofu wey invitan ahorita los guachos wey invitan ay wey ya salí ok yo ahorita vengo como en una hora chavales kofu ahorita si me ves le damos wey ahorita jugamos unas partidas ahorita que regrese voy a hacer unas cosas y regreso en un ratillo ahorita voy a poner al agustín que ganó el sorteo de los bueno pidió 6 meses de gol el wey ya lo acabo de pedir bueno bueno chavales ahorita le damos termino el directo gracias por participar y estamos en contacto nos vemos y 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